Música Dios es el creador de la humanidad, nuestro padre, pero nos hemos alejado de él y podríamos enfrentar fatales consecuencias. Hay algo que podemos hacer cada uno como individuo y juntos. La misión por el amor de Dios en todo el mundo es una de las misiones de más rápido crecimiento en el mundo. Gente de todas partes que está diciendo, En la historia de la humanidad, naciones enteras han detenido y evitado guerras, plagas o grandes calamidades cuando entendieron que sólo Dios podía ayudarnos. Se volvieron a él como sus hijos y le consagraron al padre todo lo que eran y todo lo que tenían. El padre espera que nuestra voluntad se una a su divina voluntad. La consagración produce una gracia que es la conversión. Es esa gracia la que nos ayuda a entender la necesidad del cambio diario. El dejar de ofender a Dios cada día, un día a la vez. Es a través de la intercesora y patrona de la misión, Nuestra Señora de Guadalupe, que encontramos el camino más rápido para ser quienes realmente somos y llegar al interior del corazón de su Hijo, Jesús. Nuestra Señora de Guadalupe es uno de los más grandes regalos para la humanidad. Ella es la luz de una nueva evangelización que está por venir en el mundo. Esta es una misión que está abierta a todos bajo la fe católica. Nos invita a unirnos en oración y a reconocer que somos hijos de Dios, no del mundo. Es un llamado a rezar todas las mañanas, renovando nuestras consagraciones antes de salir de la cama. Durante el día, rezar el rosario con los misterios dolorosos dados para estos tiempos desde el fondo de nuestro corazón, en diálogo íntimo y sincero con nuestro Creador. El mundo está perdiendo el concepto de comunidad. La misión forma pequeños grupos de oración y enseñanza, llamados cenáculos, restaurando así vecindarios y creando comunidades. La misión establece capillas de adoración perpetua para honrar y alabar a Jesús en el Santísimo Sacramento, hacerlo Señor de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra nación. La oración sin buenas obras es un desequilibrio. Las obras de caridad, las obras de misericordia, nos enseñan a ser generosos, cuidadosos, a amarnos los unos a los otros. Las buenas obras de la misión son la entronización en los hogares de Nuestra Señora de Guadalupe, el grupo de hombres de negocios, los arimateos, los grupos de jóvenes, las capillas de adoración perpetua, los grupos de consagraciones, el establecimiento de grupos de oración o cenáculos, la asistencia a los sacerdotes y a la iglesia, entre otras. La misión se fortalece en la doctrina y enseñanzas de la Iglesia Católica Romana, porque es en esta iglesia la que Jesucristo fundó, donde encontraremos realmente la salvación y la verdad. Desde la consagración de Colombia al Inmaculado Corazón de María y la renovación al Sagrado Corazón de Jesús y la consagración de su presidente junto con las Fuerzas Armadas y la Policía de este país, la misión se ha expandido rápidamente hacia muchos otros países en el mundo y hacia muchas de sus ciudades importantes. En 2011, la Primera Dama de Panamá y su despacho se consagraron a los dos corazones. Se consagró la Policía Nacional de Panamá y en un hecho sin precedentes se consagró la Suprema Corte de Panamá. En 2012, la Asamblea Nacional de Panamá también se consagró. En Ecuador, en 2010, el Cardenal de este país consagró a la Policía Nacional a los dos corazones. En 2011, el Arzobispo de Guayaquil consagró a más de 50.000 personas a través de la misión en el Estadio de Guayaquil. Se consagró la ciudad de Quito y más de 300.000 personas se consagraron a los dos corazones en una consagración masiva de tres días en Quinche. En México, en 2010, Rick Miller se reunió con el presidente Felipe Calderón y con la Primera Dama Margarita Zavala. Se consagró la Arquidiócesis de Guadalajara junto con mil sacerdotes y la ciudad de Reynosa con el presidente municipal. En 2011, se consagró San Fernando, una de las ciudades más violentas del país. Se consagró el Estado de Chiapas con el Arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, el gobernador y 60.000 personas. Alrededor de 50.000 personas asistieron a la consagración de la Prelatura Cancún-Chetumal. Se consagró el Estado de Tabasco y más de 122.000 personas. En 2012, se consagró el Estado de Veracruz con Monseñor Luis Felipe Gallardo y el gobernador del Estado. También se consagraron los estados de Colima, Campeche, Michoacán, Querétaro, así como Yucatán. Se han abierto miles de cenáculos en todo el país y decenas de miles de personas están rezando todos los días las mismas oraciones por las mismas intenciones. En Perú, se consagró la Marina de Guerra del Perú en la Base Naval del Callao, así como la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional de Perú en Chorrillos y la Escuela Técnica de Oficiales de la Policía Nacional en Puente Piedra. En 2011, John Rick Miller se reunió con la Primera Dama del Perú y con el Primado de la Iglesia Católica en Perú. En agosto de 2011, se consagró la Arquidiócesis de Ayacucho y en 2012, le siguió la Arquidiócesis de Trujillo, donde se consagraron más de 50.000 personas. Se han consagrado también los distritos de San Isidro, Miraflores y Barranco con sus respectivos alcaldes. En 2010, Venezuela recibió a John Rick Miller. En 2011, el Arzobispo de Caracas durante el IV Congreso Eucarístico Nacional renovó la consagración de Venezuela a Jesús Sacramentado y la consagró al Inmaculado Corazón de María bajo la advocación de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela. En Estados Unidos, en Key Biscayne, Florida, se consagró la ciudad a Dios Padre con la participación ecuménica de las comunidades de judíos y protestantes con el Departamento de Bomberos y Policía. En 2012, inició la campaña El llamado es para unir a mi familia y a mi país con Dios. La misión tiene presencia en Florida, Luisiana y Mississippi. En India, la misión ha construido nueve santuarios para la Santísima Virgen María en unión con la Orden Payotina, comenzando una nueva evangelización para las personas que se encuentran en tierras que una vez fueron paganas. En Nicaragua, la misión ha visitado a la Virgen del Trono, patrona de Nicaragua. Ha ofrecido charlas a miles de nicaragüenses y ha tenido encuentros con oficiales del gobierno, la jerarquía de la Iglesia Católica, personas de negocios y sacerdotes. La misión ha avanzado ofreciendo charlas, entronizando a Nuestra Señora de Guadalupe, abriendo cenáculos, capillas de adoración perpetua y haciendo contacto hasta los más altos niveles de la jerarquía eclesiástica, de la política y de la cúpula empresarial en países como Australia, Polonia, Irlanda y Reino Unido. Con presencia en 20 lugares en el mundo, 450 ciudades, con muchas de las casi 4 millones de personas que han recibido las oraciones diarias de la misión y que la rezan cada día en sólo 3 años de actividad. La misión ha sido nombrada una asociación de fieles de la Iglesia Católica por decreto del país en Ecuador. Una delegación se está enviando a Cuba este año para discutir la misión. Y por la gracia de Dios, en los próximos 12 meses, Costa Rica, Argentina, con 3 congresos internacionales en México 2010, Colombia 2011 y Panamá 2012, la misión tiene ahora más de 3.000 cardenales, arzobispos, obispos, vicarios generales, sacerdotes y religiosos vinculados y asociados con la misión. Por la gracia de Dios, esta es una de las misiones más exitosas y de mayor crecimiento en la actualidad. Presidentes de naciones, líderes del comercio y de la industria, artistas, gente joven y adultos mayores, todos pertenecen a esta misión. Religiosos y laicos sin distinción trabajando mano a mano, unidos para su cambio personal como hijos de Dios, nuestro Padre, como siervos de la iglesia. La misión nos invita a conocer y a practicar diariamente los 10 mandamientos, a terminar con nuestro silencio, apatía y complacencia. Sabemos en nuestro corazón cuando algo está mal y lo que está mal nunca estará bien. Nunca más debemos aceptar lo que pueda ofender a Dios, porque si nos alejamos de Él, ¿cómo puede haber un futuro sin Dios? Aún si somos la única pequeña vela encendida en un mundo de oscuridad, esa pequeña vela será deslumbrante. Debemos irradiar el amor de Dios. Porque el verdadero secreto de la vida es amar a Dios. Solo así podemos comprender cómo amarnos los unos a los otros. Y esa es la verdadera llave que abre la puerta de la eternidad. Somos hijos de Dios, hijos de su amor. El mundo está confundido. Hemos perdido el rumbo. Muchos estamos sirviendo a dos amos y estamos siendo tibios en este proceso. Debemos definirnos ahora y para siempre. Si tú sabes que tienes que cambiar pero no sabes cómo, esta misión te ofrece un camino. Únete a esta maravillosa familia de Dios que crece día con día. La misión por el amor de Dios en todo el mundo. Porque tú eres un hijo de Dios. Porque el llamado es para unir. Porque el momento es ahora. La voz de Dios está en el viento a través del mundo en estos tiempos. Abre tu corazón al amor de Dios y vive la verdadera paz que sólo Él puede darle a tu alma, a nuestras familias, a nuestros países, al mundo. Este es el llamado y es para ti. Misión por el amor de Dios en todo el mundo. Amén.